Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós, choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón, tiré tus cosas sin pensar en la razón. El hecho de que sea un libro sobre Fabio, lo convierte creo en un verdadero hito por muchas razones, pero un personaje del calibre de Fabio McNamara y con esa impronta tan personal ha hecho que el único escritor que pudiera abordar convenientemente ese encargo fuera Mario y de hecho así ha sido porque el propio artista lo deseó. El hecho de que Mario decidiera que el formato fuera uno más directo y más íntimo creo que gana por todos los lados porque por una parte está haciendo una historia de la vida de Fabio, pero también de los años más intensos que ha vivido España en el último cuarto de siglo. Mario, lo que más ilusión me ha hecho, pero en muchísimo, muchísimo tiempo, es todo de la defensa de Fabio, pero yo le voy a hablar detrás de Fabio, lo que estamos diciendo que no hay que contar tu vida, que no hay que contar tu vida. Cuando lo empecéis a leer vais a descubrir a un personaje que os va a encantar, que os va a maravillar y además lo que ha conseguido Mario, lo que se lee en cinco horas seguidas porque es algo, en cuanto cojáis el libro lo vais a devorar, yo creo que le ha costado a Mario más de un año, sin embargo ha conseguido hacer un libro atractivo y muy sencillo. Como libro, como libro me he sentido mucho más a gusto y me ha llenado más y me ha satisfecho más hacer el libro de Fabio y eso lo tendré que reconocer por vida. Y a lo mejor ahora me sentí, pues mira, me sentí por normal, al igual que el libro de Fabio para mí ha supuesto una cosa, era una respuesta muy importante porque ser elegido y ser bendecido por Fabio para ser su biógrafo es una cosa de mucho peso. Entonces le dije, arriba que tiene la técnica, es una idea que iba muy importante, muy de agradecer que vosotros que vivís en Madrid, es decir, la primera exposición de retratos que se hace de Fabio se está haciendo aquí. Me voy a llevaros un fragmento de una vida muy especial y sobre todo que aprende a que incluso las cosas malas. Me da igual, me encanta. Le doy un consejo, la parte del colegio. No, ya tengo así. No me dicen. Pues no me parece que nada. No, ni Esta misma. La parte del colegio. Y eso tampoco es el Bronco Gdin? La verdad? Lovo a todos. Pues porque la gente hay la tura. Igual que están en serio. También hay que necesit чем hablar rara y supplying siebie luego para mi De la potencia. ¿Visteis que tenía menos principalmente en el que Ras пош transparent sobre ello eso? youtube? Hemos preferido puedes ver con nosotros. Gracias. Gracias.